¿Qué va a decir el Contralor? El modelo hay que adecuarlo. El Consejo Directivo del FOMAC, integrado por los ministros de Educación, Hacienda y Trabajo y FECODE. Ellos fueron los que entregaron ese mandato a la FIDU Previsora. ¿Dónde están ahora esos ministros? ¿Qué pueden responder ante la gravedad de lo que hemos escuchado esta mañana? El caos, la confusión es total. La página sigue sin cargar, el teléfono sin ser contestado. Es muy grave el pronunciamiento del Contralor y, por supuesto, la gran preocupación que tiene la señora Procuradora Margarita Cabello. Nos atiende a esta hora, Procuradora. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Un saludo para tu audiencia. Gracias, Procuradora. Sabemos que usted está encima de esto. Están en juego miles de miles de profesores que hoy no saben qué va a pasar con su salud. El tema es un tema que no tiene que ver con ellos. Con un acuerdo modificaron una ley y parece que una ley, usted me corregirá, solo la modifica otra ley. Y estamos en la mitad de un lío, Procuradora. ¿Qué va a pasar? Julio, estamos muy pendientes. Hemos trabajado... El FOMAC nos ha invitado a varias reuniones en virtud de las quejas de los maestros. Hemos asistido a tres consejos directivos del FOMAC. Sí, sí, nos alarma la situación porque hemos encontrado muchos elementos que nos permiten afirmar que están en riesgo de la salud de los maestros, como lo dije el viernes. Creo que hay... y creemos, de acuerdo con este análisis, que hay improvisación. La FIDU-previsora no tiene la capacidad y la estructura todavía para este nuevo modelo que están implementando. No hemos visto la garantía de los servicios bien estructurada. Y no sabemos cómo va a comenzar a funcionar el primero de mayo, que evidentemente el 31 de abril se termina la contratación, la prórroga de seis meses con los operadores anteriores. Señora Procuradora, hace unos minutos hablamos con el presidente de la FIDU-previsora que nos confirmó que a menos de 24 horas de que se ponga en funcionamiento el nuevo sistema de salud para los profesores, no se ha contratado al proveedor de los auditores, a quienes van a auditar el sistema. Y él también dijo que eso no era grave porque en los primeros días no se necesitaban auditores. ¿Usted coincide con esa afirmación del presidente de la FIDU-previsora? Desde el primero de mayo debería estar completamente estructurado el sistema, el nuevo modelo, para que no haya caos con los maestros y las maestras de todo el país. Eso sería lo adecuado y lo correcto. Y a eso esperan los maestros que ocurra el primero de mayo. Lo que nosotros vemos es que no está todavía completo todo esto, que no hay respuesta sobre quién se encargará de garantizar la calidad de la prestación del servicio y la gestión del riesgo. Porque es que aquí el cambio de sistema es que se eliminó la intermediación. Yo no quiero decir si ha sido bueno o malo lo anterior, porque nosotros no nos metemos en eso. Lo que queremos es que haya un buen sistema, una buena prestación del servicio de salud. Pero al eliminar la intermediación, terminamos encontrando que FIDU-previsora, con el cambio de modelo, se va a convertir en el operador de la gestión del servicio. Y ahí viene la vigilancia fuerte que tiene que hacer la Procuraduría, porque tendrá la FIDU-previsora la capacidad, la naturaleza jurídica, la previsora es una entidad financiera, y la Superintendencia de Salud va a carecer de competencia para ejercer vigilancia y control a la FIDU-previsora. Ahora, los usuarios del servicio van a tener todas las dificultades para poder exigir a la FIDU-previsora o a la Supersalud en un momento determinado la óptima prestación, pues finalmente no pueden entablar ninguna reclamación contra FIDU-previsora. Y hasta ahora pareciera que es FIDU-previsora. Pero si lo que se está pensando es que FIDU-previsora va a contratar todo, hay que mirar toda esa contratación que también hay que mirarla. Eso va a ser en forma directa con cada uno de los prestadores del servicio de salud. Los prestadores, pero también hay que contratar una auditoría. ¿Quién es la auditoría? Hay que contratar un seguimiento. ¿Quién va a revisar las facturas? ¿Quién va a mirar que se pague adecuadamente? Hay una cadena completa de firma de convenio, de revisión que el convenio sea firmado adecuadamente y no sea dedo, de si se va a prorrogar o no, las reglas de la contratación no están claras. Luego de la firma del convenio viene que se preste bien, el servicio, quién va a vigilar la prestación del servicio, las quejas, quién las va a recibir, quién va a ejercer control, quién va a hacer las intervenciones adecuadas, quién va a pagar, quién va a revisar que los pagos estén bien hechos, cómo van a controlar la garantía de seguridad. En fin, es muchos, muchos temas que tienen que estar claramente definidos el primero de mayo, que ya sabemos que el primero de mayo es mañana. Y ahí es donde estamos nosotros vigilantes con un llamado de alerta y de alarma para que ojalá y todo sea bien estructurado, como ellos lo están diciendo, que a claro julio nosotros no lo vemos así. Doña Margarita, hay otra preocupación que no sé si usted ha considerado. Por todo lo que usted acaba de decir, pueden existir demandas por los proponentes que estaban en el modelo anterior. Aunque no hubo adjudicación, ampliaron tres meses más. Ese es el último dato que existe. Allí hay otro lío. Sí, el tema contractual. El tema contractual, esa licitación se canceló julio, el año pasado, ¿no? Se canceló para, y se les prorrogó los contratos a los operadores, que lo que tenemos entendido es que hasta hoy, 31 de julio, terminan. Entonces, no sé qué va a pasar mañana realmente con todo lo que estamos viendo. Ellos están diciendo, el gobierno y el FOMAC, están diciendo que todo está bien organizado. Confiemos en que sí, pero no lo veo. De hecho, nosotros participamos en varias reuniones del Consejo del FOMAC y había discusiones interesantes por parte de los miembros del FECODE en que lógicamente no hay decisiones en donde no están de acuerdo los maestros tampoco. Entonces, no sé, tengo entendido que hoy hay una nueva reunión de Consejo Directivo del FOMAC, ahora en la mañana, para seguir organizando y viendo cómo resuelven todas estas discusiones. Yo no veo claro el manual de contratación, que es la base esencial para la transparencia y la claridad en el manejo de muchos criterios diferenciales, cómo van a contratar para que se aplique el tema de la población del pobre sistema, cómo van a ser los contratos, los desplazados, las mujeres. Tienen una serie grandísima de detalles para este tipo de contrataciones que se va a hacer por convenios directamente y cómo va a ser fideucrovisora para hacer toda esa cantidad de contratos. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, este nuevo modelo estructurado por el Ministerio de Salud para los maestros y su régimen especial, anulándolos a los operadores, no está a hoy con la claridad suficiente para que entre en vigencia mañana. Procuradora Margarita Cabello, en cuanto al presupuesto del Ministerio Público, también ha cuestionado el aumento de costos que traerá la implementación de este nuevo sistema, porque dicen que en comparación con el modelo anterior va a equivaler a un billón cien mil millones de pesos por cada año. Y además, también nos acaban de confirmar desde el USPEC que el Fondo de Privados de la Libertad en Salud va a tener un nuevo administrador a partir de mañana. Así es. Yo miro que están tratando de hacer el cambio de modelo planteado un poco en la reforma del Congreso con una especie de modelos pilotos. Es un criterio propio de la Procuraduría. Y ahí es donde veo un poco la preocupación, porque el modelo que se ofreció, el presupuesto ofrecido o manejado, presentado en la licitación que se canceló, daba una diferencia al modelo actual de 1.2 billones de pesos por año. En nuestros análisis pensamos que este sobrecosto entre lo que se había planteado con la licitación para los operadores, que eran 13.4 billones de pesos, era lo que se había planteado en la licitación pública que se canceló el año pasado, la 002 del 23, y el de ahora tiene una diferencia de 1.2 billones de sobrecosto. Consideramos que es por toda la infraestructura que tienen que establecer. Y ahí es donde viene también. Pues se supone que si iba un nuevo modelo pues debía ser por lo menos menos costoso. Y ahí vemos que también hay una diferenciación muy grave y no quiero todavía pensar lo que puede pasar con USPEC y con la prestación de servicios de salud, que ahí estamos también ya mirándola y observándola, porque la idea es hacer estos modelos pilotos para ver si funcionan. Hay adicionados mucho, repito, con lo que se está haciendo en la reforma a salud. Ese es el criterio de la Procuraduría en lo que está mirando. Señora Procuradora, respecto a la continuidad, o esperemos que no, pero algunos ya hablan de eso, no continuidad, en la prestación del servicio a los pacientes crónicos del sector del magisterio y sus beneficiarios. ¿Ustedes que han podido evaluar lo que está dentro del proyecto, dentro de lo que pondrá a funcionar mañana la fidu-previsora, ¿se garantiza el seguimiento de esos pacientes sin interrupción? Nosotros, el viernes, a raíz de todas esas preguntas que nos están haciendo, las hicimos en un documento que le enviamos al FOMAC y a todos los ministros. Y como las respuestas no fueron completas en algunos casos, el viernes, el 26 de abril, les mandamos nuevamente unas peticiones, unos requerimientos para que nos dieran unas respuestas casualmente en ese sentido, relacionadas con contratación de suministros y servicios, que nos especificaran un poco las contrataciones que ya han realizado para poder mirar cómo está eso, que nos dieran una explicación sobre el manual de contratación que están teniendo como base para los nuevos convenios, como llaman ellos, entre el fidu-previsor de IPS. Y estamos solicitando estas nuevas informaciones, a ver si tenemos un panorama mucho más claro, porque no nos respondieron con claridad el último oficio. Todas esas preguntas se las estamos haciendo para poder responderle a nuestros maestros y maestras que nos están llamando infinidades a la Procuraduría para solucionar. Todavía no tenemos claridad en esas respuestas y las necesitamos. Por eso enviamos un oficio el 26 de abril para que nos respondan. Hoy lo que tenemos claro es que los contratos van de manera directa. No hay una regulación contractual clara para saber cómo va a ser ese chequeo de un buen contrato, en donde no vaya a haber, se vaya a acabar la competencia y se hagan adero, y entonces no sabemos en dónde va a haber la vigilancia de una buena prestación de servicios. Sabemos también que no hay claridad en quién va a atender las reclamaciones al día de mañana. Sabemos también que va a ser más costoso. Sabemos también que Fiduprevisora no tiene todavía la estructura para poder encargarse de este nuevo modelo. Y así sabemos en principio que hay improvisación y que no hay todavía a hoy garantía de la prestación de los servicios para los maestros a partir del día de mañana. Procuradora, una última pregunta seguramente incómoda y entenderé que no la pueda contestar. ¿Más o menos cuándo sabremos si el presidente de la Fiduprevisora es o no es suspendido por la Procuraduría? Julio, nosotros en muchísimas situaciones tratamos al máximo de trabajar bajo la vigilancia preventiva. A mí me gusta mucho lo preventivo porque evitamos que ocurra la infracción y estamos insistiendo en el trabajo preventivo. Y lo hemos hecho así cuando nos tocó por nuestro ejercicio de control suspender, por ejemplo, al canciller. Nosotros no lo hicimos cuando abrimos investigación disciplinaria de unos traslados preventivos que nos hicieron sino esperamos, por decirte ese ejemplo, a que tuviéramos todas las pruebas y ya cuando cerramos la investigación disciplinaria en ese evento, por ejemplo, ordenamos la suspensión y así lo hemos hecho en los otros casos. Porque no es intención de la Procuraduría suspender porque eso no es bueno. Pero aquí estamos haciendo ese proceso primero. Siempre primero el proceso preventivo, haciendo los llamados, corrigiendo, hablando a los medios cuando creemos que necesitamos un poco del apoyo de los medios porque aquí la preocupación es los maestros. En caso tal de que no tengamos pues respuestas se hace un estudio y un análisis de lo preventivo y se hace lo que llamamos nosotros el traslado disciplinario. Y ahí tratamos de iniciar investigación para reforzar probatoriamente y solo cuando tenemos la carga probatoria suficiente determinamos si hay lugar o no a la suspensión. Eso es bueno que la gente lo entienda. Nosotros no abrimos y suspendemos inmediatamente. Esa es una orden de esta Procuraduría porque pensamos que la infracción es ya lo último, la suspensión. Entonces aquí vamos con calma, trabajando con ellos. El Comaca, el Consejo Directivo nos ha abierto las puertas. Hemos estado ahí, hemos hecho observaciones, hemos comentado, opinado. El delegado nuestro ha estado allá y aspiramos a seguir pidiendo que con urgencia resuelvan los problemas si ellos consideran que este sistema es mejor modelo que el anterior. Que tampoco estamos diciendo como Procuraduría que el anterior sea perfecto. Ojo, yo no estoy avalando eso. Lo que queremos es que se hagan bien las cosas y que hemos recibido múltiples, miles de quejas de los maestros que nos están llamando todos los días ya en este día de hoy mucho más por la preocupación de la atención. Y nosotros igual estamos a tope de quejas y el problemita, usted lo dijo durante esta entrevista, es que el primero de mayo es mañana. Procuradora, gracias por su tiempo y mucha suerte con este difícil manejo del caso de la FIDO previsora. Como siempre ha sido usted muy amable con la W. Recordándole, Julio, que ustedes fueron los primeros que hicieron este llamado y que nos hicieron mover también. Eso hay que reconocerlo. Muy amable, Procuradora. Efectivamente. Un saludo a nuestro equipo que busca apoyar a los profesores. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos. Regresamos.